Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Natividad presenta Tú y yo conociendo a Dios, con Adriana Camargo y Luis Martínez, dos corazones unidos por el amor de Dios. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, le damos la más cordial bienvenida a este espacio. Tú y yo, tú y yo, conociendo a Dios, a través de Radio Natividad 101.7 FM, 95.7 FM y en www.radionatividadtv.com. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, recordándole que ustedes y agradeciéndole a ustedes por estar allí en Radio Natividad, la emisora católica del Tachira 101.7, 95.7 FM y también a través de nuestro canal de YouTube. Hoy, nos acompaña mi esposa, Andreina Camargo y Luis Martínez, ambos productores nacionales independientes, 26.076 y 26.077 respectivamente, y también el 48.261 y 48.273 de la Universidad Central de Venezuela como número de certificado de locución para la gloria de Dios. En los controles nos acompaña nuestra amiga y servidora, Mariana Barra, y a ella le agradecemos, y al Dios de la vida por la oportunidad que nos brinda a todos de poder estar en armonía en este momento para poder llevar este programa a todo lo que forma, a todo lo que contempla en sí Radio Natividad. Bueno, vamos a un corte y en breve regresamos por aquí por Radio Natividad, la emisora católica del Tachira, 101.7, 95.7 en la zona norte y a través de www.radionatividad. Ya volvemos. En sintonía de Tú y yo conociendo a Dios. Tú y yo conociendo a Dios a través de Radio Natividad, 101.7 FM, 95.7 FM y también a través de www.radionatividad.com. Agradecemos a las personas, a todos ustedes, estimados oyentes de Radio Natividad, estimada audiencia de Radio Natividad, a todos quienes en el programa anterior tuvieron la oportunidad de compartir y comentar en el canal de YouTube de Radio Natividad. Agradecemos de verdad, muy, 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 muy particular el comentario donde nos hacían que gracias por manifestar o por dar aquella sugerencia, ¿sí? Para poder llevar a cabo la relación. Programa que lo pueden ubicar también en el canal de YouTube de Radio Natividad, ¿sí? ¿Por qué hacemos este énfasis? Porque el agradecimiento plenamente para el Dios de la vida, el Dios de Israel, el Dios que todo lo puede y que todo lo transforma. Por supuesto, cuando yo decido, cuando yo digo ya no más, ya no quiero cargar con todos los pesos que llevo o que tengo y quiero encontrarme con este Dios de Israel, quiero encontrarme con este Dios de grandeza, quiero encontrarme con este Dios que, pues, me permite vivir de una manera totalmente diferente. Para llegar al Padre, pues, debemos tener la comunión, tenemos que encontrarnos con el Hijo. Dice la palabra del Señor que nadie va al Padre si no es por el Hijo, y el Hijo es nuestro Señor Jesucristo. Esta bella persona que por excelencia nos conduce, nos inspira, nos mueve bajo la gracia del Espíritu Santo de Dios y por ello, pues, queremos darle las gracias. Este Espíritu Santo de Dios que nos manifiesta, pues, la vivencia nos manifiesta, el sentir, el movernos a este Espíritu de Dios y le invitamos para que se haga presente en el programa. El Espíritu Santo para que, bueno, actúe en cada una de las cosas que vamos a emprender hoy, que vamos a hacer, que vamos a hablar para que sea Él que nos dé la sabiduría necesaria para llevar a cabo este espacio y la comprensión. Hoy vamos a hablar acerca de la comprensión en pareja. Amén. Pues, para entrar como en detalle, ¿qué podremos tomar en cuenta como comprensión? Usted puede participar también y comentar en el canal de YouTube y también a través de el 0424-704-1430. Usted puede hacer la anotación y que nosotros, pues, con todo cariño vamos a compartir. ¿Qué entendemos por comprensión? Sí, alguna de las definiciones, según la Real Academia, dice que es entender, alcanzar, penetrar. Hay otra que dice que es encontrar justificados o naturales los actos o sentimientos de otro. Comprendo sus temores, comprendo tu protesta. Son algunos de los conceptos que salen en la Real Academia acerca del comprensión, comprender. Y me llama mucho la atención que, entre todo, hay una palabra que se llama entender, entender, tratar de entender al otro. Pero explicando esta palabra, según la definición de la Real Academia, pues, también nos dice que es percibir y tener una idea clara de lo que se dice, se hace o sucede, o descubrir el sentido profundo de algo. Como ejemplo, nos dicen entender una explicación. Realmente es percibir y tener una idea clara de lo que se dice, se hace o sucede, o descubrir el sentido profundo de algo. Y con esto nos quedamos, descubrir el sentido profundo de algo. Tratar de percibir, de tener esta idea clara de mi cónyuge, de mi prójimo. El Señor nos dice, en uno de los mandamientos que nos dice, amen al prójimo como a sí mismo. Y en el amor, pues, entra este juego de amarle al prójimo, o sea, amar al prójimo, a la persona que está al lado, y amarme a mí misma. Y es como que comprender realmente, o entender, o tratar de colocarme, tratar de entender por qué mi esposa, en este caso, o mi esposa, se manifiesta de la manera que lo hace. Muchas cosas nos llevan al análisis para visualizarnos y darnos cuenta si estamos haciendo las cosas bien o estamos haciendo las cosas mal. Y en este comprender, o sea, en este percibir de esta idea clara, pues, es tener la oportunidad de podernos comunicar de una manera acertada. Cuando lo hacemos de una forma acertada y lo hacemos de una forma entendible ante la otra persona, podemos hacer de que haya una empatía entre ambas partes. Y esto, pues, se pueda alcanzar también el disfrutar de esa esencia que es el amar, el de conseguir algo en común, el de comprender y entender de que somos uno del otro y que dependemos de ambas partes. Guau, esto sí se dice en términos así, como bien lo están manifestando Luis, pues uno dice, bien, excelente. Pero ahora vamos a llevarlo a nuestra práctica, a nuestra comprensión. Nosotros realmente nos comprendemos como pareja. Este punto lo vamos a analizar en el siguiente segmento. No se cambien, quédense en la sintonía de Radio Natividad 101.7 FM y 95.7 FM en la zona norte. Ya volvemos. 101.7 FM, tú y yo conociendo a Dios. Muchísimas gracias de verdad por permanecer en la sintonía de Radio Natividad. Gracias por estar allí y atentamente escuchando la voz de Dios. Ustedes son parte de ella y, pues, por esa razón le damos la gloria al Dios de Israel. Bendito sea Dios que no desvía nuestras súplicas y que no aparta de nosotros su amor. Salmo 66, verso 20. Bueno, Luis mencionaba, mi esposo mencionaba en el segmento anterior una palabra que nos llamó mucho la atención y es... Sí, la empatía. Empatía. ¿Qué es la empatía? La capacidad de comprender los sentimientos y emociones de otra persona e intentar experimentar de forma objetiva y racional lo que está sintiendo. La empatía hace que las personas se ayuden entre sí. Está estrechamente relacionada con el amor, la preocupación por el otro y la capacidad de ayudar al otro. Una persona es empática cuando se caracteriza por identificarse con otra persona, por saber escuchar a los demás, entender sus problemas y emociones. Entonces, si lo colocamos más disuelto para poderlo comprender, es que la empatía realmente es colocarme como que en la posición del otro. Es como que entenderle, comprenderle, es como que colocarme en la posición tanto... Es que son todos los ámbitos, pero desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista espiritual, es como que entender la posición del otro, escucharle, atenderle, escucharle. Y cabe mucho preguntarnos si somos empáticos, si hemos herido a mi pareja por no ser empático, por no estar allí pendiente de ella o de él. Cabe mucho preguntarnos si realmente yo vivo esta empatía en la relación de pareja. Realmente yo me siento identificado con lo que le duele, con lo que le gusta, con lo que le agrada. Yo vivo esa relación de la manera de darme, donarme hacia la otra persona. Es allí donde pues tenemos que comprender. Es que hay un juego de palabras ahí donde es comprender y la empatía. La empatía es estar pendiente de la otra persona. Es estar de acuerdo y ayudar, ayudar a la otra persona. Pero busquemos ahí, en este caso, el de la pareja. Yo ayudo a mi esposa, mi esposa ayuda a mí. Entonces, es ahí donde tenemos que cada uno evaluarnos y decirnos qué estamos haciendo. Porque no es solamente discutir, no es solamente estar en un problema, sino saber qué realmente estoy haciendo. Si realmente estoy entendiendo lo que ella me quiere decir o a la inversa. Claro, es buscar la raíz del inconveniente que estamos surgiendo como en la relación. O buscar la raíz del por qué se está sintiendo de tal o cual manera. No solamente desde el lado negativo, sino también desde el lado positivo. O sea, qué es lo que te emociona vivir, qué es lo que te encanta, qué es lo que te agrada. Y tener la oportunidad de poderlo compartir. También pues viene la otra parte. Qué es lo que te desagrada, qué es lo que, bueno, no te agrada. En términos más sencillos, qué es lo que no te agrada. Y procurar de no hacerlo, porque de esa manera estaré siendo empático con ella o con él. Dado que también está la parte de comprender, entonces entra esta comprensión en nuestra comunidad. O sea, si yo realmente estoy o soy conocedora o soy conocedor de que no le gusta o de que sí le gusta tal cosa. Pues estoy empático en hacerlo o en no hacerlo también. Y si no lo hago es porque simplemente no me interesa, no quiero, no me importa. O a ver, estoy quizás en mi propio mundo y no, sí, no me interesa, no me importa el mundo o lo que le pase a él o a ella. Bueno, es ahí donde nosotros pues tenemos que buscar también ese punto de encuentro. Un punto de encuentro donde podamos entender y comprender la otra parte. Como dice mi esposa, pues en algún momento pues también nosotros como hombres nos podemos encerrar en nuestros afanes, en nuestros quehaceres diarios y pues descuidamos. Descuidamos a la pareja, descuidamos a la esposa y nos olvidamos de que ella existe, que él siente, que come, que vive. ¿Por qué? Porque nos compenetramos en nuestras cosas y a veces pues nos arropa tanto el trabajo, la situación económica. Entonces tenemos que buscar el enlace, el puente que nos permita alcanzar y lograr de que podamos conversar y llegar a un punto donde los dos nos sintamos mejor. Ese punto se consigue dado a la disponibilidad que aún ya sabiendo yo soy conocedora de que él está ocupado y demás, pero también soy conocedora de que él se puede acercar, también soy conocedora de que él puede buscar momentos de conciliación, porque él está, digamos así, en su mundo, en su mundo de todas las responsabilidades igual que yo. Sin embargo, ¿por qué nos unimos o para qué estamos? Pues debemos comprendernos y debemos tener esa empatía en la relación. Todo porque a veces este tema viene dado porque, a ver, en la cotidianidad nos cansamos el uno del otro. En la cotidianidad pues ya parecemos como hermanos y no como pareja. Hablo de relaciones de dos años, cinco años de matrimonio, diez años inclusive de matrimonio, o muchísimo más, quince, veinte años. Entonces ya esta relación de amor, de sentimiento, de vamos a tomarnos un café juntos o vamos a compartir algo juntos ya no existe. Ya existen, son prioridades y otras cosas que nos arropan como pareja. Entonces el por qué yo clamo o pido tener un espacio para los dos forma parte fundamental de la pareja o el por qué él lo pide, ¿no? Y es donde viene a aparecer la palabra empatía y la palabra comprensión. Las citas bíblicas de esto en el siguiente segmento. No se aparten de la sintonía de Radio Natividad. A esta hora, tú y yo conociendo a Dios. Bueno, y que tuvimos la oportunidad de poder compartir y meditar durante este momento, durante este segmento que hemos estado así como que analizando y reflexionando lo que hemos estado compartiendo con todos ustedes. Realmente es comprender, entender, tratar de estar, de ser empáticos, de no causarle aflicción a mi cónyuge. Es uno de los resúmenes más importantes porque cuando yo oro al Padre Celestial y por la oración, por y con la oración en excelencia que dice Padre Nuestro, hay un trozo de ella donde manifestamos al Padre Celestial y le decimos perdona nuestras ofensas. O sea, quiere decir que yo también caigo en la tentación de ofender y por eso es que al final dice no nos dejes caer en la tentación. Las citas bíblicas que nos pueden ayudar en el programa de hoy sobre comprender y entender, pues bueno, vienen muy simplificadas realmente. La primera de ellas podríamos tomarla en cuenta en la carta a los colosenses, ¿verdad que sí? Capítulo 3, versículo del 13 al 14. Sopórtense unos a otros y perdónense si alguno tiene una queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también a ustedes. Sobre todo revístanse de amor que es el lazo de la perfecta unión. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Capítulo 3 del libro de Colosenses. Capítulo 3, versículo 13 al 14. Sí, entonces el Señor nos menciona que hay que hacerlo con detenimiento, ¿eh? ¿Qué te llama la atención de esta parte? Dice, sopórtense unos a otros y perdónense, así como el Señor los ha perdonado también. Entonces, soportarnos unos a otros. Porque el Señor nos perdona. Y es que como dice en el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos. Si nosotros cumpliéramos esta frase del Padre Nuestro diariamente en nuestra relación de matrimonio, pues las aflicciones bajarían un poco. Pero pues somos egoístas, altruistas, pues nos cuesta agachar la cabeza, pedir disculpas. Y esto pues hace que en muchas situaciones, aunque sean muy pequeñas, luego pues se conviertan en un problema. Y decía estos días un sacerdote, es que en el matrimonio se puede vivir desde ya al infierno, si nosotros lo queremos de esa forma, ¿sí? Si no estamos pendientes, si no hablamos, si no comprendemos a la otra persona. Pero también podemos llegar al cielo. Desde ya podemos estar en el cielo, si nosotros pues cumplimos lo que el Señor nos ha dado, los parámetros que el Señor nos ha colocado. Él siempre ha querido ser misericordioso con cada uno de nosotros y quiere la salvación de nuestras almas. Y es por ello que Él todo el tiempo lucha para que nosotros podamos entrar en carril y podamos caminar como Él lo desea. Pero nosotros a veces, como seres humanos, decimos que pensantes, pues perdemos también la salvación porque somos necios, somos tercos y no hacemos la voluntad del Padre. Que la voluntad del Padre pues es que nosotros tengamos una pareja, tengamos una persona allí y podamos juntos pues lograr la salvación. ¿Por qué? Porque pues si estamos los dos es porque el Señor ha colocado en el camino. No es casualidad de que mi esposa esté al lado mío o yo esté al lado de ella o su esposa esté allí. No es casualidad. El Señor ya preparó un camino, ya preparó un espacio para que nosotros pues pudiéramos vivir una tranquilidad. Ojo, no significa que no vayamos a tener situaciones dentro de la relación. Pero situaciones que sean llevaderas y que podamos solucionar. Primeramente pues orando y pidiéndole al Padre que nos dé la fuerza para poder soportar como dice aquí. Sopórtense unos a otros y perdónense como el Señor los ha perdonado. Perdonar sinónimo de misericordia. Más no seguir perdonando, perdonando y volviendo a caer en el mismo error. Muchas veces sucede esa parte y entonces se vuelve ya... Claro, por eso cuando Pedro le dice setenta veces siete, o sea, el Señor ya... Es que, mire, la palabra es tan sabia y tan... tan... sabrosa, vamos a decir. Pues que el Señor ya lo sabía que el hombre iba a caer una, mil, cuatro veces. Y por eso le dice a Pedro, setenta veces siete. Y así nos puede pasar a nosotros en cualquier lugar donde nos encontremos. No solamente dentro de la vida familiar o matrimonial. Nos puede pasar en la parroquia, nos puede pasar en el trabajo. Perdonar, perdónense, dice aquí. Sí, sopórtense. Yo creo que la palabra más fuerte es sopórtense. Unos a otros. Unos a otros. O sea, es que los dos, las dos partes, tienen que soportarse. Por eso hablamos de comprender y por eso hablamos de empatía. Por eso queremos enlazar esta parte de la comunidad de este lazo conyugal en la comprensión y en la empatía en sí del uno por el otro. Cuando mencionamos sobre la parte del perdón y que decimos que realmente, pues bueno, setenta veces siete, así como lo menciona la palabra, no es quedarnos solamente, ah, ya me falta este y lo tengo que seguir haciendo para poder completarla setenta veces siete. O sea, no. Realmente es con un cambio, con un sentido de comprensión, con un sentido de que, oye, no quiero volver a hacerle sentir mal. No quiero causar aflicción. Hoy estábamos en el tercer senado de verdad que, y hablaba de eso, de soportarnos, ¿no? Allí no hablábamos de pareja, hablábamos de nosotros como miembros de una iglesia. No nos soportamos, porque siempre somos celosos ante el otro. Si él, si la otra persona está, le dieron alguna coordinación dentro de la parroquia, yo me pongo celoso. ¿Por qué no me lo dieron a mí? Porque no me lo dieron a mí o por qué le dieron a ella. Y entonces, y hoy hablábamos a eso en el sínodo, que de verdad que agradecerle a todas las personas que asistieron y, por supuesto, a los sacerdotas que estuvieron allí, el padre Luis Merchan, el padre Giancarlo Yepes, y el padre Lucio León. Y el padre Félix. Y de verdad que son cosas que uno dice, bueno, sí, pero es que es verdad. O sea, dentro de la misma iglesia tenemos ese celo y no nos perdonamos. Y aquí la palabra nos lo dice, soportense, no solamente a las parejas y no solamente a los matrimonios, sino soportense uno a los otros en la parroquia, allí donde usted está haciendo el servicio, no para el hombre, sino para el Cristo que está vivo y que está resucitado. Ese Cristo que murió por usted y por mí y que dio la vida por cada uno de nuestros pecados y por cada una de nuestras situaciones. Entonces, nosotros a veces nos ponemos como ácidos, tercos, porque no queremos que el otro le den alguna responsabilidad. Y decía esta mañana en la mesa en la cual me correspondía, es que somos celosos. Somos celosos del avance del otro. Y yo decía, pues, sí, ¿no? O sea, hay cosas que entre los mismos grupos estamos divididos. O sea, nosotros mismos nos encargamos de dividir a la iglesia porque somos de una o de otro movimiento de apostolado. Y entonces, pues, eso es soportense unos a otros, compréndanse. Tengan empatía con el otro que no es de su mismo grupo. Tengan empatía con su esposa. Tengan empatía con su esposo. Y esta empatía, vuelvo y reitero, forma parte de la comprensión en pareja. ¿Qué nos dice en la carta a Santiago? Capítulo 1, verso 19. Tengan presentes, hermanos muy queridos, que debemos estar dispuestos a escuchar y ser lentos para hablar y para enojarnos. En otra traducción nos dicen, sepan, mis queridos hermanos, que todo hombre debe estar atento para escuchar y ser parco en hablar y lento a la ira, pues el hombre que se deja llevar por la ira no hace lo que Dios quiere. Palabra del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias. Sí. Sepan, mis hermanos muy queridos, que debemos estar muy atentos realmente para escuchar. Somos muy rápidos para contestar, contestar y dejarnos llevar por la ira. Somos muy rápidos para... Si me dice una, le digo tres. Pero realmente no es, porque de esa forma no estoy haciendo la voluntad que Dios quiere. Así como lo dice en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 19. Agradecerles a ustedes por la oportunidad que nos brinda de poder llegar a sus hogares a través del asiento 1.7 FM, 95.7 FM, www.radionatividadtv.com y nos falta el canal de YouTube de Radio Natividad. Agradecerles a cada uno de ustedes por estar ahí escuchando atentamente y bueno, de que esto nos despierte el sentir de comprender, de entender, de escuchar, de soportar, de perdonar a nosotros mismos. Primeramente, nuestra relación conyugal y pues luego viene el resto de las relaciones entre pues familia, entorno, trabajo y pues nuestra comunidad parroquial en donde hacemos vida también. No me queda, no, despedirme no quisiera, pero realmente no encuentro la manera. Bendito sea Dios por la oportunidad que nos brinda de poder compartir este tema con ustedes. Les queda alguna inquietud, pueden rápidamente buscarlo en el canal de YouTube de Radio Natividad, tú y yo conociendo a Dios. Y bueno, tenemos el momento de poder meditar cada una de las palabras que hemos podido compartir con ustedes. También les invitamos a que escriban, compartan y también, bueno, les invitamos a que ayudemos a difundir la palabra del Señor a través de todos los medios que tengamos a nuestra disposición. Llegamos a usted bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. En la parte técnica nos acompañó Mariana Parra y detrás de los micrófonos Andreina Camargo y Luis Martínez. Llegamos bajo la bendición, ¿sí? Sí, ya. Llegamos bajo la bendición y ya nos vamos bajo la bendición de Dios también. Ah, nos vamos, nos vamos. De verdad que agradecerles. Felices por estar de ustedes allí en sintonía, aunque hoy no nos escribieron, hoy no nos dieron mensaje, pero sabemos que son muchas las personas que están allí en sintonía y por supuesto muchos matrimonios que quieren escuchar lunes a lunes la palabra también. No a Luis Andreina, sino al Señor también, ¿no? No a Luis Andreina, que solamente somos instrumentos del Señor. Instrumento pues que también necesitamos que oren por cada una de nuestras relaciones, que ore por nuestro matrimonio para que podamos seguir aquí en Radio Natividad y todos los servidores puedan seguir asistiendo también a los diferentes programas de Radio Natividad y puedan llevar esa palabra allí a su hogar. Y como decía mi esposa, ayudar a difundir a través de los medios digitales toda esta información, todo lo que aquí se hace en Radio Natividad. Usted, si le llegan por YouTube, bueno, no pierda la oportunidad de compartirlo con un familiar. Puede ser de gran utilidad y bueno, usted también está ayudando con la obra del Señor. Sí, ya se nos agotó el tiempo. De verdad, muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Radio Natividad presentó Tú y yo, conociendo a Dios Con Andreina Camargo y Luis Martínez Hasta el próximo lunes